Licenciado Roberto Suárez Cárcamo Fiesta rochero montado en su corcel Calapica el toro y da la vuelta al redondel Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta cenerina la llevo en el corazón Venero el dulce nombre, nuestro patrón Te pido con el alma que me dejes gozar La fiesta cenerina es en la capital Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Luis Gabriel Pérez y Eberto Paternina ¡Pájaro Blanco! ¡Arrumpier! Para los mellitos ¡Atención! ¡Gócenlo! María Angélica y Beatriz Mendoza ¡Báilenos! En un bandango llegan las corralejas Y la gota entera se prepara pa' gozar Veinte de enero en fiesta sabanera Y las papalleras no dejan de tocar Que suena un forro, prendan las velas María Barilla, quiero bailar Pero si toca mi bandango en especial Te juro, compa, que me espera el carnaval Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta cenerina la llevo en el corazón De enero el dulce nombre, nuestro patrón Te pido con el alma que me dejes gozar La fiesta cenerina es en la capital Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Fiesta bonita, fiesta de toro Música y trago, la parranda es de todo Sebastián y Luciana Santos Dulce María y Ángel David Gamboa Este es pa' gozar Música y trago, la parranda es de todo Isabela, Victoria, Rafael y Víctor Madera Como los quiere su papá Música y trago, la parranda es de todo